A ver, como registro, ¿me das tu nombre? Carlos Chávez. Mi nombre es Carlos Chávez. ¿Cómo ves hoy el torneo? Pues, pienso que hay varios poetas que nos llevan una buena estructura en su poesía, que va a estar un poco reñido, pero pues ahí le vamos a echar ganas, ¿no? Como siempre, en la labor que hacemos, ¿no? La de poeta. ¿Hacia dónde va tu poesía hoy? Hoy mi poesía refleja la muerte de una mujer, pero con un lenguaje que utiliza la fauna por el planeta. ¿Tu propuesta? Mi propuesta, pues mi propuesta en cada uno de los poemas que voy a meter a lo largo del torneo, si es que paso esta fase, será utilizar un lenguaje muy distinto en cada poema para conllevar una diversidad total. ¿Tu pronóstico para hoy? Mi pronóstico es el que sí calificaron. Muy bien, muchas gracias. Igual no me has percibido.